Directamente desde Junín, el beat de la cruz, Scofield y Zutaini, posición número 4 y cuidado que en la parte inferior lo comienza a presionar al Slar, se podría terminar cayendo y sí, 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 vamos Infamous, comienza con pie derecho No es tan sencillo para el Centauri meterle presión y hablando de presión, colocamos disrupción, buscamos el Houston, conecta, cuidado Héctor en peligro, rápidamente con The Race no va a durar mucho, pero mira, esos autoataques, uno más, mira Lofei se muere y termina explotando a manos de The Y y dejamos esto parejo por ahora uno a uno Sin embargo el lanzamiento, vamos a ver si Scofield puede quedarse con un par y por qué no, con la vida del posición número 4 en la parte superior, termina cayendo ahora Chris Black a manos de Shadow Demon intentaba recargar la botella, pero es un dolor de cabeza, se va a tener que conformar al parecer solamente con Faye y va para Whisper en 5 minutos, 2 a 2 Así que esos pequeños kills antes de llegar a ese punto son importantes línea de medio, tornado, el cross snap, cuidado, rápidamente intentamos el EMP condiciona, mana Chris Brown, no tiene un nivel 6, es el momento preciso pero da la vuelta, electric portes, meta un versión, dale Chris, termina aguantando el tiro del Faye aunque limpia manos del equipo de Vamos Game, Chris sigue vivo, mientras tanto, Ori a peligro de igual manera, Scofield no tiene mucha mano para seguir castigando y muy de cerca de The Y, espareando veneno para intentarlo mantener a raya, Scofield regenera con la botella y el cazador terminó, el cazador terminó siendo el cazado Y ahora, lo lanzó la Spirit 34 a las 15, 69 nuevamente, The Y, por el amor de Dios, sigue rotando está presente en todas las líneas, tampoco la línea de Comander tiene el duelo, sin embargo, Stinger es el que rota cada momento, The Y, un par de golpes vamos a ver, confórmate con el Slar, confórmate con el Slar paparazzi, Shao Dan, vamos Whipper, dame uno más Whipper, tiene con qué, simplemente va a intercambiar un par de golpes, no va a pasar a Mayores se termina salvando el Shao Demon en la parte inferior y el Elder Taita va a caer a mano de Scofield que nuevamente aparece en la parte central acompañando a Chris Brown, cuidado lanzamiento, dame uno más, ay, ay el Ghost Wall no va a pasar a Mayores sin embargo, Ori, un par de golpes se mantiene firme en la línea Sí, sí, sobre extendió un poco más porque se reveló con el Ghost Wall, iba a quemar esas siete cargas pero rápidamente, Stinger, Stinger para intentar tomar el kill en contra de Ori de igual manera, ahí está quema las siete cargas del Magic Stick estar por encima en niveles del enemigo y hacia la parte inferior, pelea cuidado, disrupción colocada tenemos presión, paparazzi, no hay duelo Whisper lo termina aguantando Shadow Dance, Press the Attack Overwhelming Nose, primero, perdón cuidado, el EMP termina a tener una considerable cantidad de manas de igual manera, el Elder Spirit llega para poner el freno Electric Board, ¿dónde está Stinger? llega el duelo, conectado victoria, Legion Commander, boom Inboker termina cayendo y uno más para la risa, D-Way, ¿a dónde vas? dos por nada y sin intercambio InfoMustia se presenta en Latinoamérica RUGE, 6 a 3 el marcador si podemos tumbar, una primera torre oh oh, se compromete Whisper busca paparazzi ya acabó el Pounce, cuidado estamos intentando regenerar el Fogo llega el primer TP de respuesta de manera defensiva llega Stinger también, no tenemos roba recordemos, Scottfield aparece en la fiesta Day White llega también quieren defender a toda costa ahora Whisper está en peligro tiene tres ceres encima le va a costar caro la osadía va a terminar cayendo Overwhelming Nose, no hay salto cuidado, llega Scottfield Lara colocar la valentia, comandos, se compromete, cuidado el Shadow Poison ya al final le juega, termina cayendo pero mira quién viene es Chris Broad, rápida disrupción encontramos el borde y el objetivo es el Eslargo arriba, abajo y termina cayendo siguiente la lista, ¿dónde vas? tiene tres encima algún TP de respuesta Jan llega y le pone el Frenme Stinger boom termina cayendo a manos de Faith de igual manera el intercambio favorece el equipo de Infamous Gaming es Larga muerto una vez más va a intentar rushar el Orkin Malevolence no le va a dar mucha fiesta la primera, la primer link Uy, Eslargo vuelve a caer en la parte inferior Héctor en peligro, cuidado funcionó, pero cuatro héroes encima metiendo presión al Quimego apoyar a Héctor, no hay nadie va a perder la vida pero vale la pena porque el Eslargo es la tercera o cuarta vez que termina cayendo en estos últimos 15 minutos y es la primera del Lifestealer si se compromete pueden haber TP de respuesta y no va a ser sencillo debido al race se perfila, Faith tiene que saltar tenemos el ángulo, cuidado y está bien, rapidísimo Héctor para evitar el Hubstone inmediatamente llega el primer TP y es el Tire y tiene Daga va a saltar va a intentar agarrar a alguien Uy, Scottfield aguanta no tiene visión esta parte del mapa siguiente The Hunter llega Stinger en el salto no termina ganando Chris Brown Robas, Robas, Robas agarra Raimundo y medio mundo es perfecto duelo llega a victoria se derrita rápidamente en el lar buscamos TP de respuesta a Tornado que viene para intentar presentar la pelea del equipo de Infamous no lo va a lograr un anchor smash Stinger desde Arequipa para el mundo doble kill Infamous Gaming gana la pelea y sucede exactamente lo que mencionábamos no va a ser sencillo van a ver TP sucede y perfecto para Infamous llegó perfecto el primer rabas ojo en la parte central la ligión Commander se pone agresivo creo que lo está buscando en la parte central por favor por favor ahí se puede caer Ori no solamente el Tiny mientras que Chris Brown no va a parte del mapa el caserito le diremos Slar vuelve a caer que alguien me ponga el score para ver cuántas meses ha vuelto ese Slar Slar 5 5 una asistencia no ha matado absolutamente nada esto también es preocupante huye en la parte inferior Infamous no frena PC Gaming nadie frena el tren de juego del poderoso Infamous vienen con Momentum y como no que saquen esta partida ya tienen la base ya la tienen la sacan y ya está no pido más Stileser que tiene que marcar esa diferencia y llega el Diffuse a Blade posible mala pelea llegó la red llegó la red llegamos Whisper rápidamente con Graver terminó conectando viene el invoker pone el freno de igual manera ya terminó cayendo Shadow Demon la respuesta viene de parte de Yang muy buena contralización de igual manera con el Echo Stout aparece el Air de Splinter pierde 2 al equipo de Infamous Gaming y así lo dijimos y así termina sucediendo esa era una mala pelea estás peleando es una apuesta es una moneda que no era necesario lanzarla al aire porque tienes una ventaja entonces meterte sin visión a pelear alrededor del Shrine de enemigo era bueno si no sale bien podemos seguir avanzando si no sale mal eso es lo que sucede le permites al enemigo que te quite todo momento en el que ya sabes que el Ravage está listo y tomas una mejor decisión colocamos Prox Coldznam los autoataques duelen lo clavan al piso que siempre nos pone a mover rápidamente con el demonio por eso es demasiado logra duras penas el salto inmediatamente para ocupar el Shrine de la mano de Whisper utilizamos Sunstrike no conecta Fade avanza el Echo Stomp comando lo recibe de lleno llega Dayway llega Yang también colocamos Hoop Stomp Italia y Double Edge se metieron los autoataques y boom partido a la mitad Whisper termina cayendo y el Dominating a manos de Faith cambió totalmente la partida en solamente un error una mala intención cuando se retiran y en el momento en que se retira es donde encuentras una apertura claro ejemplo la iniciación encima de Héctor hacer la vuelta mantiene algo de right click colocamos a eso que no termina conectando Ravage en el impacto no va tal cual hubiera gustado el equipo de Infamous y de igual manera dejamos el Centaur mal parado Lio Gómez termina cayendo saltamos con el Storm Spirit apunto a tomar la cabeza del Centaur boom lo logra el tonado no conecta encima el siguiente en la lista Scoffville sucumbe a manos la presión en la duración de su becabelo termina logrando la libertad buscamos a Lico Stomp Héctor se concentra en Day Y va a tomar el kill de igual manera regresamos Chris Brown encuentra electric board se cuesta la vida paparazzi limpiando la casa trapeando el piso al EMP deshabilitando las huestas del equipo de Infamous game minor de retirarse siguiente costón dos héroes alrededor Scoffville el Sunset Connect el daño no va a ser muy grande que digamos y aún Héctor busca dar caza al rival es un 3x2 en intercambio 3x3 Bates se oculta el Fuego of War funciona Infamous no sin olfato asesino no le van a encontrar pero paparazzi sí aún con sed de sangre encuentra Scoffville la purga que llega cuidado el top la avalancha mantenemos el Rake Shadow Dance no es necesario el Echo Stomp no conecta el Rage lo evita regresa ahora intentando deshabilitar a Héctor conecta con el Tornado no tiene el Rage el Ice Wall que llega lo intentamos deshabilitar lo logramos pero sale con el Force de Scoffville salvando el día Héctor sigue vivo el Tornado conecta encima de Stinger Héctor aguanta duras penas de igual manera en el intercambio y en el recuento de los daños Vichy Gaming sale adelante tiene absolutamente nada de visión así que simplemente a escondidas intenta metérselo lo más cercano que tiene Stinger cuidado Scoffville cuidado Scoffville ahí está tiene visión vamos 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 Scoffville dime que puedes romperlo dime que puedes irte no aparece Stinger Piso Tau doble filo demasiado daño desaparece Scoffville Dominating para paparazzi y ahora sí consiguió lo que es tanto estaba buscando Vichy Gaming lo bueno que si quiere es un posición número 4 no es un corto sí exacto muerte avisa básicamente el sacrificio vale la pena para que no te encuentres una pelea más desastrosa Ori cuidado lo esperan y lo atrapan Victoria el gol Legion Commander y este sí es importante porque es el invoker molesta mucho en la TFA lo esperaron lo esperaba un paciente y se le sale la cola en la parte inferior a Chris Brown está llegando a Tier 3 y qué hace Vichy Gaming me voy tengo TPE no lo tengo qué hago intenta hacerlo pero pensar en la parte superior va a jalar la tensión de dos héroes o más hacia abajo juega seguro de igual manera Chris se retiró tempranísimo eso no me lo esperaba yo realmente de igual manera vamos a pelear alrededor del primer Rochon de la partida mantiene presión Héctor tiene que llegar y lo van a hacer se lanza sentado no puede colocarle de igual manera intentando encontrar a la vanguardia encontramos la presión tomamos la primera víctima invocar en 15 segundos Héctor en peligro alguien para el infesto le costó que termina sentando y es el doble aquí la mano de Jean pierde dos el equipo de Infamous Gaming Rochon con un cuarto de HP necesitamos buyback Chris Brown espera paciente se quiere robar va a encontrarse con Fade el silencio Electric Vortex también Shadow Demon en cualquier momento llega la disrupción el salto largo jala la tensión del enemigo pero no le van a permitir robar ese Shadow Immortal Infamous sin buyback no va a poder pelear lo va a intentar Scottfield esto bien puede marcar ya el acabose de la partida de Infamous Gaming aunque darle una ventaja tan importante como la de Rochon el enemigo también podría hacerlo Jack intenta anticipar Scottfield se lanza un poco tarde muchísimo creo yo lo van a agarrar y otro menos para Infamous Gaming no midiendo muy bien el tiempo no hay mucha visión y este Rochon le pertenece a Vichy Pio por ahora seguimos compitiendo cuidado con Whip lo está esperando el Slar Whip Whip recién salito de la base el ecuestón felizmente no termina impactando pero ahí comienza a saltar Whip en problemas en el ar le sigue haciendo foco Sultra y va a terminar llegando vamos a ver Chris Lang comienza a buscarlo se metieron los dos solo el Ender Taita de una vez la BKB por el amor de Dios dame algo más Stinger dame algo más Stinger no no hay rabas hay rabas le acaba de cargar pero demasiado tarde cual sea la toma de decisiones adecuada el Shadow Demon aprovecha estrenando su Blindagger y cuidado con el Centauro lo están buscando nuevamente va a dar duelo va a dar duelo ok se metió vamos entonces a matar a los rabas sin embargo la BKB por parte del Slar comienza a presionarlo no va a ganar el duelo pero le va a quitar la vida al Centauro que tanto estaba fastidando para parar y sigue presionando a Whip pero sin embargo se va a sumar Chris vamos Chris vamos Chris uno más el Slar a la bolsa 100 segundos 100 segundos la BKB para tempear para intentar retroceder el Invoker podría hacer el Focus lanzamiento devuélvelo Ice Wall pero no escapa no escapa Ori al suelo Ori al suelo uno más tres al suelo 23 a 20 ventaja 9K Infamous Gaming se sabe defender en su base y ese es lo que decía Impe se arriesgó la escuadra de Vici Gaming porque tenía ventaja pero Infamous sabe responder en 42 minutos lo que es loable es que Infamous Gaming aprovecha el error si producción me deja paraudir en el oído por favor presionamos la Tier 3 en la línea de medio utilizamos la fortificación Tornado cuidado conecta solamente encima de Chris Brown ahora intenta defender de alguna manera proqueamos Linkenfield mantiene presión Héctor Scottfield golpeando lento pero golpeando Double Damage no me equivoco encima del tenis la torre termina cayendo sede barracas queda expuesto Custom no conecta encima de Nare Shadow Poison tampoco sirve de mucho y en la parte inferior Chris Brown tomando el primer sede barracas el segundo lo toma Héctor y el equipo de Infamous Gaming también aprovecha aperturas también aprovecha roles y castiga y en tu casa Vici Gaming no sede barracas menos la retirada es inminente de 8K a 1K de Network ponemos parche partida pareja no así de gratis le sacas una partida Vici Gaming Lifestealer se compromete terminamos agarrando al primero Sentaro recibe algo de castigo pero es el más resistente viene el tornado no conecta Héctor aguanta el tirón igual manera Tiny no se compromete también Vici Gaming está jugándole de tú a tú al equipo sudamericano llega la disrupción evitando el daño del duelo de igual manera una BKB ha sido forzada Lekos toma el Lerde Speeder que conecta quien termina caído al bravo así es bueno agarra Raimundo pero mundo donde está el daño Stingan intenta siga vivo quien termina caído Centauros acaba de comprar muy atento ojo abierto Infamous Gaming viene el contragolpe Stingan en la boca del lobo también termina sucumbiendo utilizamos la estampida y buscamos el contragolpe Slav ya que hemos shadowdance Héctor se retira invisible por ahora mientras tanto Chris Blau también cuidado con Scottfield no se compromete paparazzi mucho respeto al equipo de Infamous Gaming Sudamérica brillando no lo puedo creer es Vichy Gaming es el único equipo que ha ganado una Milo y una Millo le estamos poniendo cara esto es lo único que quiero ver en todos los torneos no quiero que los ganes no quiero que aplases quiero que les pongas cara esto es lo que yo quiero estamos compitiendo estamos compitiendo con un equipo claramente tiene uno y vamos Scofield ya sabes por dónde está vamos Scofield ya sabes por dónde está no hay ningún centri no hay visión sin embargo cuidado vamos a ver el tornado cualquier rado se va a meter Héctor lo comienza a buscar al Slar no va a pasar a mayores no va a pasar a mayores ahí simplemente la avalancha Scofield está en problemas Chris Lapp pero qué perfecto el pisotón de este torno sin embargo Chris Brown activa la BKB lo sigue buscando Scofield lo intenta apoyar ahí está el electric board vamos uno más llega la Lyon va a dar el duelo el Rabas en cualquier momento y puede irse al suelo va a terminar quedando en el LAN no tiene Byback son 100 segundos lo sigue buscando de Iguay el Shao Demon en la bolsa uno más y podríamos quedarnos con el Rocha rápidamente el Shao Demon se tiene que terminar pagando Chris Lapp sigue quemando mana con lo poco que le queda le permite llevarse el Ender Tacta se pagó el Shao Demon vamos dos por uno dos por uno dos por uno dos por uno uno más el Rocha el Rocha el Rocha el Rocha puede ser para la escuadra Info Gaming lo que decíamos ese Rocha puede ser vital no podríamos quedar con los últimos seis de Barracas solamente tiene Byback el amigo el Ender Taitan el Storm Spirit la Leon Commander y el Tide Hunter de una vez 20% de vida para el Rocha y no solo tiene creo que es el segundo tiene también el importante vamos vamos los dos los dos para nosotros los dos para nosotros vamos simple si no tenía como pelear el Jard no tiene Byback así que no te queda otra que aceptar que el enemigo ya tiene una ventaja casi letal ahora en la apertura cuidado Héctor Linkensfield donde está donde está cántame cerrados por favor en cualquier momento estamos intentando encontrar el ángulo al Slar Leon Commander tiene que venir rápido con el duelo para deshabilitar solo el Slar sin el Slar se cae el equipo de Infamous Gaming intentamos que el Rocha conecta pero demasiado de cabeza alrededor Stinger mantenemos el Rack rápido con el EMP cuidado utilizamos el Define Blast sale la presión del Slar termina tomando la cabeza de Chris Brown pierden también a la Stier un poco disperso el equipo de Infamous Gaming y es por esto que con Michi no se juega siguiente la lista puede ser Chris se retira salto regresa intenta tomar el kill no creen nadie este hombre no tiene dios se retira o sea regresó aunque ya sabía que la pelea estaba perdida Infamous Gaming perdía un héroe crítico uy paparazzi 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 Wimper Wimper vamos invisible aguanta Skofin tranquilo intenten apoyarlo BKB BKB el duelo de una vez intenta parar la Leon Commander te quiero Skofin te estoy buscando a ti Skofin quien lo intenta apoyar Chris Lago ahora si pasa el efecto pasa el efecto de la BKB en cualquier momento en cualquier momento Ravans intenta aguantar como sea el Ravans y ahora si los tres mira lo que está haciendo Chris Lago comienza a debilitar a otro punto rápidamente el Slar termina apagándose sin embargo ahí quiere buscar un poco más de acción Stinger sigue aguantando Wimper intentando darle un respiro Stinger en problemas y paparazzi regresa al duelo pero Héctor también lo comienza a buscar como sea el Sentauro ahí está Skofin te da avalancha el tribole te dije que era la de Skofin vamos Héctor está del golpe de gracia de una buena vez Wimper sigue resistiendo Limbo que lo sigue presionando va a terminar perdiendo la vida triple kill para paparazzi la leyenda que termina termina apagándose para intentar frenar Skofin nuevamente vamos dame otro Skofin dame otro Skofin directamente de Junín uno más el pisotón por parte del Sentauro pero el reflejo de Héctor es un live stinger pegue Héctor pegue Héctor porque se pagó el Sentauro tenemos que retroceder se pagaron dos cores se pagaron dos importantes Infamous con una pequeña pero importante victoria un cuarto de HP menos Chris Bronte una considerable cantidad de man aún para poder quemar el equipo de Infamous en el time viene la victoria cuidado Rillo Comandre ahora colocar el dolor donde está el Ravos se le recibe puede conectar Chris Bronte de presión mueve salta arriba abajo whisper a Wanda el tirón Stinger acaba de llegar a la fiesta y sabe el equipo de Vichy que no puede pelar termina prendiendo la vida en Shadow Devil canalizamos cuidado ¡BOOM! cataclismo no suficiente no hay daño donde está el escar se murió dos minutos abajo el MP quien es el siguiente necesito más Ori 3-0 es encima así como le gusta y el killing es free a manos de Héctor vamos sobre el siguiente silenciado todo su avalancha arriba abajo baila para eso está Switchy Gaming Electric Vortex otro menos para el equipo chino se compra el invoker pero nunca más dos héroes que se habían comprado en la pelea previa no van a estar disponibles ese invoker no vale ni dos soles el equipo de InVamos Gaming puede intentar liquidar esta partida ahora mismo puede intentar ir por el tercero ya de la partida viene con Refresher Shark eso tiene el nombre Double Ravage lo que quieras vamos al borde de ganar esta partida vamos vamos presa en AOE de una buena vez hay que agarrarnos con ese Rosen estamos a punto de quitarle el invicto a nada más y a nada menos que a BC Gaming es que domina el grupo B pegar el set de barracas vamos Héctor de una vez un set de barracas intenta extraer Chris Lang intenta extraer otro set de barracas vamos por los Mega Chris vamos que ya llega vamos que ya llega Mega Chris siga Héctor siga Héctor de una buena vez estructura tier 4 puede terminar quedándose el invoker intenta presionar la base utilizada no va a pasar a mayor en la fortificación lo poco que se aferra en la escuadra de BC Gaming en la escuadra de Infamous Gaming presa está nuevamente en AOE pega estructura tier 4 a punto de caerse intenta ganar tiempo Chris Lang la beca utilizada pero el duelo de Whisper directamente de Bolivia ya está adiós de una buena vez Héctor siga pegando Héctor siga pegando sabe cómo se gana esto estructura tier 4 de una vez el santuario pega Héctor Héctor suavemente un rabas un rabas dame uno más dame uno más dame uno más vamos Héctor pega el santuario pega el santuario Héctor le quitamos el invicto dame que le quitamos el invicto vamos vamos 50% de vida de costó pegue pegue Héctor pegue de una buena vez llévese solamente el santuario Héctor 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 Infamous Gaming señoras y señores en casi una hora de juego acaba de quitar el invicto a BC Gaming el favorito para quedarse con el TI9 se pudo se pudo Impe se pudo y en su casa la punta de lanza del Dota sudamericano que atraviesa al titán asiático y al corazón de toda una región Infamous Gaming gana la partida 1 a 0 falta pero no me importa 1 a 0 para mi ya ganaron el torneo no da igual un placer para nosotros poder ser parte de esto llevarle la emoción para ustedes pero esto no termina Pío aguanta tranquilos tranquilos tenemos Dota y que